Hola, muy buenas. Este es otro short de Japón y en el que voy a explicar qué es lo que no deberías hacer si vinieses de país para que la gente te mirara de forma despectiva. A ver, está claro que cuando tú vas a un país siempre se utiliza la máxima de a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces si tú vas a la gente comportarse de una manera, lo mejor y lo más sabio es hacer lo mismo que hacen los demás y también utilizar mucho sentido común. Pero se ha demostrado, al menos por algunos comportamientos de turistas que he visto por aquí, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, dicho esto, voy a enumerar una serie de cosas que no deberías hacer jamás cuando estéis en Japón para que os ahorréis problemas. La primera cosa que no deberías hacer nunca en Japón es dar propina. La propina se considera una afrenta. ¿Por qué? Porque ellos tienen lo que se llama el homotenashi, es decir, la orientación al cliente. Aquí el tema del cliente siempre tiene la razón lo llevan hasta las últimas consecuencias. Que esto también es un problema, porque los clientes que sean mal educados, pues tienes que tragarte el orgullo y decir que sea todo aunque no tengan razón. Cosa que, bueno, en España, pues oye, si hay un cliente que se queja por algo que no tiene razón, pues la persona que le atiende tiene todo el derecho de decirle que está equivocado. Aquí no, aquí eso es impensable. Entonces, con el tema de lo homotenashi, es muy... Es, digamos que viene intrínseco el buen servicio que los camareros o los que atienden de cara al público en Japón dan a todos sus clientes, ya sean turistas o locales. Y claro, el hecho de dar propina es como una afrenta, porque les estás diciendo, no, toma dinero porque me has tratado bien. Como diciendo, no, perdona, yo, a mí me han educado para tratar a los clientes como deben ser tratados. Entonces, el tema de la propina es algo como si fuera condescendiente, no es como... No, es algo que no se lleva nada bien. De igual forma, aquí a un mendigo ni se te ocurra darle dinero. No porque no te lo pidan, porque si se lo das, se van a enfadar contigo y se van a enfrentar contigo. Porque para ellos eso sí que es un atentado contra su honor, ¿no? Como diciendo, ¿qué vienes tú de fuera a darme a mi dinero? Perdona, yo soy pobre y yo me saco las castañas yo mismo. O sea, esa es la mentalidad que tienen en Japón. O sea, no se os ocurra dar dinero a un pobre ni tampoco deis propinas, porque os vais a buscar un problema. Otra de las cosas que no conviene hacer en Japón es... Al contrario, no sé si en otros países latinos pasará lo mismo, pero en España, pues el hecho de que una persona, un chaval, tenga puesto el reguetón a tope en el tren, pues es una falta total de respeto hacia el resto de los usuarios. Ya veis que aquí todos lo hacen en plan para que el usuario y para que el cliente se sienta satisfecho. Entonces, a este respecto, si vas al tren o vas al autobús o en cualquier transporte público, está terminamente prohibido hablar por el móvil, tener música en el móvil y sobre todo gritar para no molestar. Entonces, si tú quieres utilizar el móvil, no hay ningún problema, te pones los cascos y escuchas tu música. Pero eso de tener puesto, viendo un vídeo y con el altavoz del móvil puesto para que el resto de la gente vea o oiga, sobre todo oiga, lo que estás haciendo tú, es una cosa que no está permitido. De hecho, te llama la atención, porque es una falta de educación absoluta hacia el resto de los usuarios del metro. De igual forma, si vas a la playa y llevas tu radiocassette para escuchar música en la playa, pues aquí también te van a decir, oye, mira, paga eso porque estás molestando al resto de la playa. Aunque a ti creas que no es cosa tuya. O sea, realmente, en ese sentido sí que es algo que a mí me gusta mucho de Japón. Porque el egoísmo que demuestran algunas personas poniendo el reggaetón en el móvil, aunque yo tengo una opinión muy particular de eso que llaman música, pues la verdad es que en ese sentido molesta muchísimo. Y te molesta muchísimo que de repente hay una persona que está hablando por teléfono y está gritando al teléfono. No, eso por ejemplo, en Japón es totalmente prohibido. Así que eso es algo que tampoco tendríais que hacer cuando estéis aquí. Otra de las cosas que no tenéis que hacer en Japón nunca es invadir el espacio vital de los japoneses. Es decir, ellos tienen, digamos, no te acercas. O sea, el hecho de ponerte cara a cara con un japonés, o tocarles, o empujarles, o moverles, es algo que se lleva muy mal. O sea, si vais a acercaros a un japonés, siempre hacerlo con buenas maneras y no avasallar, ni tocarle, ni decirle tal, y no sé qué. No, no. O sea, ellos tienen su esfera de tranquilidad y no tiene que ser perturbada. ¿De acuerdo? Así que en ese sentido, yo os aconsejo que si vais a hablar con un japonés, cuide sobre todo las formas y sobre todo las distancias. Otra de las cosas que no se puede hacer nunca en Japón es coger lo que no es tuyo. A ver, esto es una cosa que acabo de decir que hay por su propio peso. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que una chica en el metro tenía una mochila puesta en la parte de arriba de la red esa que pones por los asientos y se da la circunstancia que, bueno, pues cuando se abrió la puerta de salida, la chica salió pero se olvidó la mochila. Entonces yo lo que hice fue coger la mochila y decirle a la chica, señor Masen, señor Masen. Claro, la chica me cogió la mochila, dio dos reverencias y se marchó. Pero luego cuando entré la otra vez al metro, todo el vagón se nos quedó mirando diciendo no, no, a ver, yo no tengo que coger ninguna pertenencia que no es mía. Yo puedo avisar a la chica para decirle, eh, eh, tienes ahí lo que has olvidado. Tienes ahí tu mochila pero no tengo que cogerla yo y dársela. ¿De acuerdo? Eso, por ejemplo, aquí está perfectamente, es determinadamente prohibido. Cada persona tiene que cuidar de lo suyo y tú sí puedes avisar a la gente pero no coger nada de lo que no sea tuyo. Esto, por ejemplo, lo bueno que tiene es que en los restaurantes o en cualquier otro sitio, cafetería y tal, si te dejas la cartera encima de la mesa y te vas al servicio y vuelves, la cartera sigue estando ahí. Con todo su dinero y todo. ¿Por qué? Porque aquí la gente no coge lo que no es suyo. ¿De acuerdo? Eso es algo que nos gustaría, que a mí sí que me gustaría que se exportara a mi país porque la verdad es que el hecho de, la gente tiene creencia a coger las cosas que no son suyas y la verdad es que en ese sentido me parece que esto sí que sería algo que podría beneficiar a España, ¿no? Que la gente no sea discuidera o no esté mirando un descuido para robar o para coger cosas que no le pertenecen. Otra de las cosas que tampoco se pueden hacer en Japón es ir de listo. Es decir, aquí la gente guarda un orden para todo. Hay filas para todo. Entonces, el hecho de colarse es una falta de respeto absoluta. Entonces, obviamente, esto es que realmente lo estoy diciendo y es de sentido común, pero no, hay gente que se cuela. O sea, hay gente que se cree que está por encima de los demás. Y aquí, en este país en el que todo el mundo, aquí nadie es más importante que nadie. De hecho, una de las cosas que se le puede reprochar a Japón es que si hay una persona diferente, si sale un clavo por encima de la madera enseguida lo remachan. Y eso es lo que también genera problemas sociales en este país. Y es que tienen todo tan organizado y tienes que cumplir con una serie de requisitos que si no cumple, solo es diferente, pues acabas siendo repudiado. Por lo tanto, en este sentido, tú como turista, o bueno, como una persona normal y corriente, si te da por ir de listo, enseguida te van a sacar los colores, porque no. Porque el hecho de colarse o el hecho de estar por encima de los demás es algo que aquí lo llevan muy mal. Esta es, por ejemplo, otra norma que sí que me gustaría, también que es importar a mi país. Porque en mi país hay mucha gente que se cree más guista que los demás. Y no, y no. Aquí somos todos iguales de insignificantes.